Música 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 Bueno, pues mando saludos a mis hijos, a mis queridos hijos que están allá y aquí a mi hijo que está aquí a toda mi familia mis hermanos que están en California y los que están en Georgia mi hermana Lupe que la quiero mucho está en Oklahoma a todos saludos y les deseo muy buen día hoy a todos ustedes, que Dios los bendiga por todo lo que nos ayudan a a festejar hoy aquí muchas gracias a todos Música 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 Una que sepan ahí la lavanda. Échame corazón de tejano. Ya lo he tocado. Entonces que me toquen la de... El Correo de los Pérez. El Correo de los Pérez, Pantera. El Correo de los Pérez. El Correo de los Pérez. El Correo de los Pérez. ¡Gracias! 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 Si le echan una diana, por favor ¡Gracias! 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 Allí están en la troca verde. 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 Allí está en la troca verde. Allí está en la troca verde. Allí está en la troca verde. ¡Gracias!